Les voy a compartir el pensamiento de María Sabina, que era una curandera mexicana y poeta, que me encantó, me encantó y espero que a ustedes también les guste. ¡Suscríbete al canal! Sé más inteligente cada día, escuchando tu intuición, mirando al mundo con el ojo de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate a ti misma, cúrate a ti mismo, con hermoso amor y recuerda siempre, tú eres la medicina. Gracias a todos, les mando un fuerte, fuerte abrazo, les deseo mucha salud, mucha alegría, mucha armonía en esta y en todas las demás vidas. Y bueno, que tengan una vida excelente.